Nocturno Con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada Un amor que nadie tuvo para mí Aunque hastiado el destino, dividió nuestro camino Y angustiado para siempre me perdí Fatalidad sino cruel, en mi rodar se llevó El más valioso joyel que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño, de ti tanto esperé Porque te fuiste mujer, como en un sueño fugaz Dejando en todo mi ser, una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches tu regreso Al sitio donde un beso fue chispa de mi fe Estrella fugitiva de mi anhelo Me lleva por desconocidos cielos Demente no me lleves la alegría Sin tu influjo luminoso, mi existencia es un destrozo Oh, gitana, son tus ojos y mi Dios No me apartes del camino, dale luz que me ilumine Oh, gitana, mi nocturno de pasión Fatalidad sino cruel, que en mi rodar se llevó El más valioso joyel que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño, de ti tanto esperé Porque te fuiste mujer, como en un sueño fugaz Dejando en todo mi ser, una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches tu regreso El sitio donde un beso fue chispa de mi fe